estas son cinco cosas que deberías conocer del panda rojo 1 suele ser del tamaño de un gato doméstico aunque su cola grande y espesa añade cerca de 46 centímetros a su cuerpo 2 pasan la mayor parte del tiempo en los árboles allí comen y hasta duermen estos animales pueden pasar largos periodos de tiempo sin pisar el suelo 3 al panda rojo le encanta el bambú y a diferencia de su homónimo gigante come también frutas bellotas raíces y huevos 4 estudios científicos recientes han demostrado que el panda rojo no tiene relación directa con el panda gigante ni los mapaches e incluso lo han incluido en una familia de animales diferentes 5 debemos apoyar su preservación ya que el panda rojo se encuentra en peligro en gran parte debido a la reducción de su hábitat por la excesiva tala de árboles y a la agricultura